Hola, hola. Esta es la historia de la vida. Me llamo Cristina. Me llamo Rosalinda. Hoy tenemos una persona luchando con la adicción a las drogas. Esta persona está luchando por muchos soños y está aquí para recibir consejos. Es terrible que ella fue a través de tanto. Por favor, de la bienvenida a Samira. Hola, hola. Hola, hola. Bienvenida, gracias para venir. Gracias para invitarme. ¿Pueden explicar su historia? Cuando yo era joven, siempre vi a mis padres usando drogas, así que unos días recibí su barrio. Es triste que tengas que ver a sus padres usando drogas a temprana y a la noche. No creo que mi vida es tan de buena de ahora. Fui a rehabilitación y ahora estoy mejor. Es duroso que estés tan bien ojo. Es obvio que nadie puede tener riscos. Creo que es controlado el duro y pueden hacer algo. Seguro que continúes a ir a la rehabilitación. Aconsoye que la audiencia aprenda de mis errores. Hola, todos ustedes no usen drogas. Espero que por esta razón decidas venir a su programa para inspirar a otras personas para obtener ayuda. Gracias por venir a nuestro programa. Adiós. Gracias, Kofia. Adiós. Adiós. Adiós.